Bueno, muy buenas tardes a todos. Respecto a lo que ha ocurrido este fin de semana en la carretera a San Carlos, queremos hacer algunas precisiones, dadas las preocupaciones que en general tiene la población respecto a lo que ocurrió este fin de semana con el deslizamiento en el kilómetro 21 del proyecto de Sifón La Abundancia. Lo primero que quiero indicar es que, y es importante tener claro, es que esta es una carretera que se está construyendo y desarrollando en un terreno que desde el punto de vista geológico es sumamente complejo, particularmente los terrenos donde está este proyecto construyéndose. En el caso particular del proyecto Sifón La Abundancia, recordemos que esta es una carretera de montaña, que era una carretera de dos carriles y que en su momento se tomó la decisión de hacerla en cuatro carriles. Al ampliar la carretera y cambiar el estándar de diseño de la vía, eso hace todavía más complejo el abrir camino en una carretera de montaña, en un terreno montañoso como este. Ese proyecto tiene una longitud total de 28 kilómetros y es importante aclarar que de esos 28 hay 23 kilómetros que están completamente terminados, pavimentados y toda la estructura de circulación de pavimento de la carretera está concluida y terminada. En esos 23 kilómetros no hay ningún riesgo o el riesgo de que vaya a ocurrir un deslinciamiento es bastante pequeño, es mínimo. ¿Por qué? Porque ya se han construido las obras de estabilidad geotécnica que se requieren en el proyecto para que esto que ocurrió el fin de semana en el kilómetro 21 no ocurra en esos 23 kilómetros. Los 5 kilómetros que hacen falta de construir del proyecto no se han construido aún y no hay estructura de pavimento precisamente porque en esos lugares hay identificados sitios con problemas de estabilidad geotécnica que desde hace tiempo atrás ya la administración viene cuantificando, diseñando y construyendo las obras de estabilidad que se necesitan para evitar que situaciones como la del fin de semana ocurran en el momento en que la carretera esté abierta al público. A lo largo del proyecto de Sifón La Abundancia se han identificado 73 sitios complejos que tienen alguna situación de inestabilidad geotécnica todos ellos se han venido tratando, diseñando y se han venido resolviendo. Estos diseños y estas soluciones no estaban hace años cuando el proyecto fue tomado por esta administración y se han venido en los últimos meses se han venido diseñando estas soluciones. El kilómetro 21 que fue el que se vio afectado este fin de semana es uno de esos 73 sitios. De esos 73 sitios hay 26 cuyas soluciones geotécnicas ya fueron diseñadas y fueron construidas e implementadas. El kilómetro 21 es uno de los dos sitios que hace falta todavía diseñar la solución. Lo que se ha hecho en los últimos meses es cuantificar técnicamente con los estudios de ingeniería necesarios las condiciones de cada lugar, incluyendo el kilómetro 21 para diseñar estas obras que se necesitan para que esos problemas de estabilidad se puedan resolver de manera definitiva y no vayan a afectar la operación de la carretera. Dado que el kilómetro 21 es uno de los sitios que se está diseñando la solución es un tramo de estos 5 kilómetros que no tiene todavía estructura de pavimento y no la tiene precisamente y no se ha construido de manera definitiva para poder construir primero las obras de estabilidad geotécnica que requiere para proteger la inversión que se hace en la estructura de pavimento y en la carretera en ese lugar. Lo ocurrido en el kilómetro 21 no debería atrasar el proceso de construcción de la obra dado que el análisis, diseño y construcción de las soluciones geotécnicas del kilómetro 21 forman parte del programa de trabajo que se viene ejecutando y que se seguirá ejecutando de acuerdo a lo que ha estado programado.